Música Deja un baile conmigo, 200 nuevos bolsillos Deporte con tanto esqueletiño, todo detrás ya que es guicho Veño que la placa no son la secreta, cooking de dos teño a receta Estoy en la petanca petando petas, no fumo verde, solo plaqueta Ote King, Turbomix, Placa Polin, Ejachis, Ghost Dreads, Ghost Grills, siempre negro es así Factor Seals son un OG, plantando monitriso, Cartos Benjamín, Neverless da Mil ¿Sabes, bitch? Vigo en Portugal, saliome mal ¿Sabes quién son eu? Fumemo igual, va a tripla terraza Pidome un globo sa, monchise por rayada, liando con a man Tropo, tropo, reburtina, school, compro choco, bricatina, school Onda, tropo, reburtina, school, onta, chocolatina, school Onda, o tabaco, onta, o tabaco Ota, o tabaco, ey, yo, ota, o tabaco Tropo, tropo, reburtina, school, compro choco, bricatina, school Onda, tropo, reburtina, school, onta, chocolatina, school Onda, o tabaco, onta, o tabaco Ota, o tabaco, ey, yo, ota, o tabaco Está tocando timbres rapaces para casa soñando ser narcos Porque en un instituto enseñan de todo menos hacer cartos Tocar la flauta de plástico en música vale de muchas horas Son millonarios, cinco fulanas, pide un mecoito Aina que no tenga piel es siempre y rezo por ti en mi templo No es que se vote de menos, nena también se votaba por dentro Mateo, rapero, tirelle con flores, tape con cemento En más, va a chorar, me produce rotando ya las barras, voy fuera de tiempo Son toda mierda pero no me molle porque ando vestido, son full neopreno Con los medios que te deberías ser primero, estamos te doblando y vas de noveno Mese de lesios que levo a Berlín con otro tramo de helado como un lancerebo Debo ser Dios, clavo a escaman, estoy armando, chame a mi Diego Trompo, trompo, rebultiño, escú, compro choco, bricatíño, escú Onda, trompo, rebultiño, escú, onta, choco, liatíño, escú, onta, o tabaco Ota, o tabaco, ota, o tabaco, ey, ota, tabaco Trompo, trompo, rebultiño, escú, compro choco, bricatíño, escú Onda, trompo, rebultiño, escú, onta, choco, liatíño, escú Ota, o tabaco, ota, o tabaco, ota, o tabaco, ey, ota, o tabaco Chau, 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 chau